Ellos, lo tenían el remedio, como detener esa tormenta, pero el remedio estaba ahí, ellos tenían el remedio, que era Jesucristo, permítanme decir esto hermanos, en esta noche, en todos nuestros problemas, mira, en todos nuestros problemas, aún así tenemos el remedio, tenemos el remedio, aquí está, pues Él es la palabra, ¿qué es la palabra de Dios? El remedio para todos nuestros problemas, tenemos el remedio, aquí está, Él es la palabra, está precisamente aquí, y su espíritu está aquí mismo para manifestarla, así que tenemos el remedio, pero tratamos de buscar otras cosas, para dar inicio a otra organización o algo, así somos nosotros, ¿lo ve? No podemos dominarlo, siempre queremos otra cosa, pero ya ha sido dominado, nosotros simplemente fallamos en caminar por el camino que ha sido dominado para nosotros. El 123, dice, y es posible que usted tenga un problema en esta noche, que el médico no puede remediar, pero lo tenemos aquí mismo, en estos momentos, al igual que ellos lo tenían allá, cuando vino la tormenta, tenían acostado, durmiendo a Jesús, ahí estaba el remedio, está justo aquí, está justo aquí, es el correcto, al igual que aquellas personas, nos hemos olvidado de quién es este que está en la barca, no es sólo una iglesia, no se trata de simplemente algunas reglas por las que nos guiamos, pero es el creador de los cielos y de la tierra, y él pudiera estar descansando en estos momentos del avivamiento, pero él envió uno, y pudiera estar descansando, si lo pudiéramos tener descansando, pero ahí está el remedio, o sea, lo pudiéramos no estar dando importancia, desesperando, luchando con las olas, nos ahogamos, y él ahí está descansando, solamente, despierta, ah, ya no hay problema, calla y mudece, ahí está. Ahora, en el mensaje, hay una sola manera provista por Dios, hay una sola manera provista por Dios para cualquier cosa, 31 de julio del 63, junio, no, julio, julio, 31 del 7 del 63, el párrafo 102, el párrafo 102, es como la gente que lee la receta, en un frasco de medicina, no se toman la medicina, la gente lee la receta, y no se toma la medicina, entonces, ¿de qué sirve leer la receta? Entonces, sí, la palabra dice, pero no lo toma, entonces, ¿de qué sirve leer la receta? Bueno, dice, ellos se van a los seminarios, y aprenden la historia de la iglesia, y aprendemos las éticas de la iglesia, y aprendemos lo que dice la Biblia y todas las palabras griegas, y podemos decirle a ustedes lo que significa, pero eso simplemente les dice lo que dice el frasco, lo que dicen las indicaciones, yo puedo decirles a ustedes lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés, puedo decirles que la promesa es para ustedes, y ustedes dicen, yo creo eso, yo puedo creer que esta medicina que está aquí, para la enfermedad es correcta, pero hasta que yo la tome, yo tengo que tomármela, ¿ven? la sinceridad, ustedes dicen, yo creo eso con toda sinceridad, eso es verdad, pero ustedes tienen que tomársela, y cuando se la toman, entonces ella surte efectos en el paciente, y cuando ustedes toman la palabra de Dios, y entonces ella surte efectos genuinos del Espíritu Santo por la fe en la simiente de Abraham, ella hace algo en usted, ¿saben qué hace? saca la incredulidad de usted, y pone su mirada, la mirada suya en las cosas de arriba, es que yo no puedo, pero hay alguien que sí lo puede hacer, o sea, piensa, nosotros tenemos confianza, a veces viene el médico, estás enfermo, pero tengo que operarte, y a uno se entrega que lo corten, hagan todos, ¿no? y cuando tenemos al creador, el real médico, que nos da la receta, pero funcionará, ayudamos del gran médico, y del hombre le tenemos confianza, lo mismo, es en la fe, ah, el pastor, sí, pastor, lo que usted diga, mira, le dice la palabra, sí, sí, pero pastor, usted que me dice, pastor, dice, el pastor me dijo, ay, ahora decía, pero mientras la palabra de Dios lo dice, no, pero cuando nosotros le viéramos decir, ¿sabe qué predicador? y yo le voy a escuchar siempre y cuando usted me cite la palabra de Dios, ese es el avivamiento final, porque en el libro de Nehemias, 8, el pueblo, todos fueron, y decían, a Edras, quiero un erudito, quiero un sabio, pero ellos fueron, no queremos escuchar de ti, queremos que nos leas el libro, entonces la gente se volvió hambrienta por el libro de Dios, por el librito abierto, y se quedaron desde el alma hasta el mediodía, de pie, niños y todo, mostrando un hambre, una sed, y muy hambrientos por la palabra de Dios, hoy hermano, cuando nos volvemos hambrientos por la palabra de Dios, de verdad va a haber una gran salud, porque dice, lo transforma a usted, le quita la incredulidad, y le pone su mirada en las cosas de arriba, fuera de eso, queremos mirar, si yo quisiera mejorar, es como si yo quisiera estar saludable, tómate la receta, ahí está, es lo mismo hermano, por eso lo hemos tomado, no seamos, porque hay actitudes, la actitud del incrédulo, nada más un poquito y se llena, el monocoturado, la toma, estudia y no dice nada, pero dice por algún lugar, en algún lado ha de estar algo que no cuadra, él siempre está buscando donde no cuadra, pero el genio de incrédulo se la toma toda la palabra de Dios, el genio creyente, el genio creyente, ¿te das cuenta? mira una de esas cosas, todo depende ahora de nosotros, y entendemos que Dios y su palabra son uno, y entendemos lo que es fe, es revelación, y revelación pues no es algo superficial, es algo superficial, si a mí me dice, ¿conoces el mundo de aviones? ah sí, tiene dos alas, una escuela grande, y sí, tiene asientos adentro, y todo por el estilo, ¿qué clase de motor lleva? ¿qué clase de motor? ¿cuántos cilindros? ¿qué clase de combustión? ¿cómo son sus buquillas? ¿cómo es? no sé, entonces igual, oh, tenemos los estaseos, ¿cuáles son? el caballo blanco, el caballo rojo, ¿y este? ah, muy bien, párate un poquito, a ver, hablemos del caballo blanco, sinceridad, nos falta sinceridad, por eso, ya conozco, ya lo tengo, cuando no lo tenemos, que conocemos algo, sí, 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 pero el plan de Dios, no es que algo, cómete el libro, es lo mismo, oye, ¿conoces a Mauricio? sí, sí, ya vive allá, sí, conozco a su hijo, su yerno, su hija, su nieta, algo, y me piden más datos, me piden su estatura, más o menos, estará por tanto, ya empiezo a suponer, claro, claro, entonces nos hemos acostumbrado a todas las cosas mediocres, pero Dios, ¿de qué es esta que nosotros hagamos así las cosas? Dios quiere que lo hagamos correcto, exacto, preciso, no a medias, amén, el profeta dice a medias, mejor no hacerlo, sí, así dice, mira, mira, es el mensaje, una total liberación, mensaje, una total liberación, mensaje, una total liberación, el párrafo 49, el párrafo 49 dice, entonces es igual con uno, si uno es cristiano, mira, si uno es cristiano, Dios no hace cristiano a medias, eso debe ser, esto es tan poderoso que debe traslarse a nosotros, porque la mayoría de nosotros, Gloria al Señor, yo cuando estaba, dice en el mensaje, claro, teníamos muchas cosas que no estaban, más o menos, otras así, y pensamos que eso era cristianismo, correcto, viene profeta y dice, no, no, cristianismo a medias, no es de Dios, entonces, ¿de quién es? ¿de quién es? Si solo hay dos nomás, solo hay dos poderes, dos líderes, dos sembradores, dos padres, y uno opuesto al otro, entonces, pero dice, a Dios lo identificamos por sus características, por eso, cuando él habló, la gente iba a vivir una vida cristiana tibia, pero ellos se iban a alardear, que son el pueblo de Dios, pero Dios reveló que eso a él lo detesta, que le da tanto asco, entonces, cuando el profeta viene y dice, por eso, por eso a mí me gusta el mensaje, porque cuadra con toda la Biblia, le pega al blanco con toda la Biblia, entonces el profeta dice, Dios no hace cristianos a medias, siempre algo me preguntaba, porque la gente dice, sí, estoy regular, estoy más o menos ahí luchando, pero gloria al Señor, ahí vamos siguiendo al Señor, siguiendo al Señor a medias, a medias no se sigue al Señor, al otro Señor sí, pero al personificador, al Señor Jesucristo no, porque la Biblia no apoya aún seguir a medias, y el mensaje tampoco, por eso cuando uno quiere realmente seguir a Jesucristo, la decisión es seria, firme, por eso el profeta dice, es como un pacto de matrimonio, entonces, ah no, sí, sí, me comprometo a casarme contigo, pero, ve, tal vez mañana me vaya a ir con tal muchacha, está bien, ah sí, sí, yo también me voy a ir con el otro muchacho, así no es el compromiso, una vez que lo aceptó se acabó, viene alguien, no es que, ¿qué hiciste? es que fulano me llamó, quería una cita conmigo, y me fui, ¿van a aceptar esa relación a medias? uno humanamente, no seamos injustos con Dios, por hermano, por eso Dios dice, es justos, no seamos injustos con Dios, si a nosotros no nos gusta, claro, ¿cómo vamos a tratar de imponer que a Dios le guste? exacto, por eso fue mucha injusticia, entonces, dice, Dios no hace cristianos a medias, Dios hace cristianos completos, Dios no hace predicadores a medias, no, 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 es que yo no tengo sabiduría, es que yo, es que yo, justificándose, nada a medias es de Dios, nada a medias es de Dios, Dios no hace cristianos a medias, Dios no hace predicadores a medias, pero el predicador puede ser a medias, pero no, Dios no lo hace, pero puede haber predicadores a medias, y Dios hace a sus hijos cristianos, pero a veces ellos son cristianos a medias, pero no es la intención de Dios que ellos sean de esa manera, son sus propias maneras que se mezclaron con el plan de Dios para su vida, y eso es lo que hace a ellos ser de la manera que son, pero Dios no quiere que ellos sean cristianos a medias, predicadores a medias, comprometiendo su vida, con cualquier lado, Él quiere que ellos completamente se paren en la brecha, eso es lo que Dios desea, por eso que, hemos sido infectados con esa unción y con ese pensamiento, cuando la unción del diablo, cuando la unción del diablo se mueve, una cosa se activa, ¿cómo saber distinguir? si estamos bajo la influencia de la unción de Satanás, mira, cuando la unción, cuando la unción de Satanás se mueve, produce resultados, ¿y cuál es el resultado? uno se vuelve tan temeroso y tan cobarde para obedecer a Dios, lo ve tan difícil las cosas de Dios, pero se vuelve tan valiente contra Dios, para fallar a Dios no lo ve difícil, por eso encontramos a muchachos, tú le empiezas a hablar la palabra a Dios como debe ser, y el predicador empieza a predicar como debe ser, como escuché muchos predicadores predicando un poquito, cinco minutos de una predica buena, luego se dieron cuenta, disculpen hermanos, no se resintieron conmigo, ¿no? no se enojaron, ¿no?